Ana, dejando para Ríos, Ríos recorta, Ríos quería poner la pelota en el centro, le va a quedar de lejos Molina, le pega, ¡ay, qué atajador! ¡Qué furba de volar de Ceci! Amaro cambiada, la pelota iba buscando el ángulo, pero qué manera de volar de Ceci. ... en el gimnasio Juan de la Barrera, adquiere tus boletos, ¡disparo! ¡Atajadón de parte de Blanca Félix! Aparece en el momento, preciso en un error de salida por parte de Reballo Sagrado. Rayado Tigre, clásico, cuidado con esta, ¡mire el disparo! ¡Fantástica la jugada por parte de las dos jugadoras! Primero, como levanta... ... pasión del Atlas, centro bueno, atención con esta, parece interesante el disparo y Alemany. Alemany en el fondo, salvando al equipo de Gallo Femenil, cuando sigue la embestida por parte del conjunto rojinegro. Otro intento de servicio, pelota rebotada, se agazapa el cuadro queretano. ... de peligro para Guadalajara, otra vez el centro, ¡Galicia! ¡Galicia, Buenfil en dos tiempos! ¡Iba a ser el debut de ensueño de la dorsal número 52 en la cancha del Estadio Akron, pero se lo impide la guardameta. Nicole Buenfil, una de las mejores... ... sin intervención.